Los yucatecos Giovanni Bedrán Valdés, Alejandro Pulido Puerto, Adrián Magaña Asencio, Antonio Moreno y Luis Orioste representarán a Mérida en el Campeonato Mundial Máster de Natación en Corea del Sur en categorías como Water Polo, Aguas Abiertas, Clavados y Nado Sincronizado. Me siento muy bien, siempre he llevado conmigo con la bandera yucateca. He tenido la oportunidad de presentarlo en un Panamericano Máster en el año 2015. Este año nos toca representar a cinco nadadores, lo que es el Estado. Me incluyo a Alejandro Pulido, Giovanni Beltrán, Tony Moreno y a Luis Orioste. El Mundial del Máster de Natación se llevará a cabo en Corea del Sur en la ciudad de Wengju, del 12 al 18 de agosto, donde se espera que Yucatán logre ganar una medalla. Con imágenes de Roque Cocón e información de Cintia May, informó para Eclipse Televisión, Kevin Castillo. Eclipse, Televisión Digital.